¡Suscríbete! 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 En este caso, como se trata del PSG y con todo el ruido que se ha producido por parte del club parisino, evidentemente era normal que France Football hiciera una publicación, aprovechara, porque es un medio de comunicación y vende revistas, aprovechara para hacer un artículo extenso sobre el beneficio de traer a Messi al equipo parisino. Por cierto, salen números positivos para todos aquellos que decían la filtración de que Messi salía caro y que Messi era el problema del Barça. Los números que le salen al PSG con el fichaje de Messi son positivos también, es decir, que sería una gran ventaja económica y competitiva tener al argentino en Francia, en el PSG. Pero bueno, es un claro ejemplo de que nos están atacando, de que nos quieren desestabilizar y yo desde aquí ahora le pido a Messi, por favor, uno, máxima discreción que eso ya lo hace. Dos, que le reviente el ojete en la eliminatoria. Por Dios, Messi, reviéntales el ojete a esta gente. Que tengan aún más ganas de comprarte porque vean que eres increíble. Y tres, luego no te vayas al PSG. Vete al Manchester City con Pep Guardiola o a Estados Unidos, que dijiste en la entrevista con Evo y que te hacía ilusión. Pero por favor, a estos franceses no. Están atacando al equipo de tus amores, el equipo que le has confesado amor. No te vayas a esta gente que nos ha troleado durante años y que ahora nos están troleando con clara intencionalidad de joder. Porque lo están haciendo para joder. Desde todos los ámbitos posibles. Messi, no te vayas al PSG, te lo pido. Y estos del PSG, iros a cagar todos juntos en un mismo retrete. A ver si podéis. Hasta luego. Suscríbanos al canal, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino del Spider-Cule. A tomar por culo. Soy el Spider-Cule.